hola vamos a realizar una limpieza profunda a una tarjeta madre este procedimiento se realiza cuando sospechemos que la misma presente una falla previamente hemos descartado que la falla no es la fuente de poder memoria ram o procesador y obviamente el problema es la tarjeta madre en muchas ocasiones la humedad el polvo y otros factores pueden sulfatar los componentes internos y externos y no trabajan de la forma correcta hay muchos técnicos que dan por dañadas las tarjetas madres y memorias ram y que en la gran mayoría de los casos con una limpieza profunda se pudieron haber solventado estas fallas me ha pasado en muchas ocasiones por supuesto si la falla se debe a un golpe de voltaje y se quemó algún componente este procedimiento no va a resolver el problema aquí tenemos una tarjeta madre gigabyte que está en perfecto estado pero la voy a utilizar para que puedas ver cómo se realiza una limpieza pero es bueno que antes de realizar la limpieza hagas una inspección visual para asegurarte que los capacitores y demás componentes de la tarjeta madre están en buen estado que no estén abombados que la tarjeta no tenga pistas dañadas etcétera primeramente por razones de seguridad retiramos la pila ya que vamos a trabajar con un material inflamable como lo es el alcohol isopropílico y no queremos que ocurra algún accidente retiramos las memorias ram ahora el fan cooler el conector retiramos el procesador tomándolo por los bordes y con mucho cuidado ahora removemos la base o bracket donde se fija el fan cooler para hacer una limpieza completa vamos a remover los disipadores de calor tanto del chipset como el de las brm o módulo regulador de voltaje con mucho cuidado de no dañar o rayar con la pinza la tarjeta madre vamos a apretar los enganches o sujetadores con la pinza o un alicate el primero salió bastante fácil pero si se te hace difícil primero intenta apretando y empujando por la parte posterior y luego por la parte delantera i e 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 que posee la pasta térmica de fábrica y ésta se encuentra bien. Ahora hacemos lo mismo con el otro disipador. Estas fases pueden calentar mucho ya que son las encargadas de regular el voltaje proveniente de la fuente de poder y lo envía al procesador y las memorias RAM. Este disipador posee un thermal pad y está en buenas condiciones así que no es necesario cambiarlo. ¿Cómo sabes cuándo hay que cambiarlo? Pues cuando esté seco y tratas de retirarlo y se cuartea o se despedaza. Ya tenemos la tarjeta madre lista para su limpieza, vamos a utilizar alcohol isopropílico de alta pureza, lo más cercano que puedas encontrar al 100%, puede ser 95, 96, 97, 99 o 100%, mientras más puro mejor porque no va a dejar residuos y se evaporará más rápido. Utilizaré el tipo spray ya que es más práctico, también puedes utilizar el que viene en botellas. Comenzamos a rociar generosamente el alcohol en todas las ranuras y superficies de la tarjeta madre, también en los puertos y la parte trasera de la tarjeta. Ahora voy a utilizar un soplador, de esta manera se retira el sucio y el alcohol más rápidamente. Si no posees un soplador puedes utilizar un sacador de cabello. Este procedimiento lo puedes hacer dos veces. Es decir, volver a limpiar con alcohol y luego sacar tantas veces como consideres necesario. En este caso esta tarjeta está limpia y en perfecto estado y no es necesario que sea tan rigurosa la limpieza. Colocamos el bráquer debajo de la tarjeta madre y nos aseguramos que los ganchos vayan hacia afuera. Colocamos el disipador de las brm. Hacemos presión y luego con una pinza o algún objeto puntiagudo abrimos las paticas de los sujetadores. Al chipset le podemos colocar pasta térmica. Aunque he visto personas que le colocan thermal pads, pero en mi opinión personal donde haya thermal pads se debe colocar thermal pads y en donde haya pasta térmica, pasta térmica. Hacer lo contrario puede afectar la tarjeta madre. Por algo el fabricante lo hizo así. Colocamos el procesador o CPU con mucho cuidado y esto debes tenerlo siempre presente porque el procesador es una de las partes más costosas y también delicadas y que debes retirar solo cuando sea necesario. Limpiamos las memorias RAM. Limpiamos las memorias RAM. Recuerda hacerlo cada vez que tengas la oportunidad de retirarlas ya que al colocarlas y limpiarlas puede ser que una de ellas o ambas no funcionen por el sucio óxido o sulfato. Las secamos y luego las colocamos. Al procesador no le voy a cambiar la pasta térmica porque recientemente la cambié para grabar otro video y se haría desperdiciarla por gusto. Coloco el fan cooler y me aseguro que quede firme. Luego también, muy importante, conectar el cable del fan cooler. Y por último, colocaremos la pila. Una recomendación muy importante es que no vayas a instalar la tarjeta madre hasta que no esté totalmente seca. Pienso que lo más prudente puede ser unas 4 horas o si quieres acelerar este tiempo, puedes colocarla al sol por un rato o utilizar un sacador de pelo o pistola de calor. Pero no la acerques mucho a la tarjeta madre. La tarjeta puede soportar calor, pero si vas a utilizar una pistola de calor, puedes desoldar algunos componentes. Y esto sería todo. Muchas gracias por tu atención y espero verte en el siguiente video. Adiós.